salvador allende y gustavo petro columna de ariel peña se están cumpliendo 50 años del golpe militar en chile en contra del presidente comunista salvador allende que ganó las elecciones del 4 de septiembre de 1970 con apenas el 36% superando a su más inmediato seguidor jorge alexandri del partido nacional por apenas 28 mil votos en consecuencia el gobierno de la unidad popular no tenía las mayorías sin embargo la democracia cristiana que ocupó el tercer lugar en los comicios con su anfibología respaldó allende para que fuera el presidente del país austral lo que desde el punto de vista de la democracia liberal no asimiló el mandatario e impulsó una carrera desemplean hacia el socialismo real acercándose a la dictadura cubana de fidel castro y a la unión soviética para implementar metódicamente un régimen marxista leninista dentro de esas contradicciones políticas en chile el 11 de septiembre de 1973 se produce un golpe de estado violento encabezado por el general augusto pinochet que acabó con la democracia representativa en ese país persiguiendo a los partidos de la unidad popular y posteriormente a la misma democracia cristiana la dictadura de pinochet duró 17 años hasta 1990 al perder el previsito del 5 de octubre de 1988 dentro de los rituales comunistas y siguiendo el fanatismo doctrinario en donde los acontecimientos siempre se miran en blanco y negro ignorando principalmente la génesis de los hechos históricos nos encontramos el presidente gustavo petro haciendo una sentida exaltación a salvador allende por el 50 aniversario del golpe militar que acabó con la vida del jefe estado chileno en atención a lo cual se muestra que el presidente colombia no niega su prosapia comunista tomando la historia como una vindicta eterna porque no se puede negar el papel que jugó allende en plena guerra fría al acercarse íntegramente a moscú que era el principal enemigo de washington de tal manera que tomando el contexto y pretexto del golpe militar después de cinco décadas no se puede inventar ficciones para no comprender lo sucedido en chile en donde la causa principal del golpe pinochet fue el enfrentamiento entre las dos superpotencias de ese entonces que se disputaban la hegemonía mundial o sea estados unidos y la unión soviética lo demás corresponde a la inventiva el golpe en contra allende 1973 apoyado por eeuu en el marco la guerra fría se puede asimilar a situaciones que impulsó la unión soviética contra norteamérica tal fue el caso del respaldo irrestricto al gobierno comunista de hanoi en vietnam para derrotar a eeuu en 1975 además no hay que ignorar como mercenarios cubanos enviados por el sátrapa de fidel castro dos años más tarde de los sucesos chilenos fueron al áfrica a defender los intereses del imperio soviético todo ello en el ámbito de la guerra fría para que a esas horas de la vida petro andrés manuel lópez obrador y gabriel boric presidentes de colombia méxico y chile quieran ignorar los acontecimientos de la guerra fría pretendiendo acomodar la historia a intereses sectarios para el caso de chile con allende no se puede ignorar las palabras de nikita khrushchev mandatario de la unión soviética a respaldar a dictadura cubana quien en enero de 1961 afirmó de manera contundente que moscú apoyaría los movimientos de liberación nacional en cualquier parte de la tierra y sin hilar muy fino en esa aseveración no sólo se encontraban grupos guerrilleros comunistas de latinoamérica sino también partidos en la legalidad afectos a los intereses de la unión soviética como ocurría con la mayoría de los partidos políticos que pertenecían a la unidad popular en chile así que darle otra interpretación a los sucesos de hace 50 años con salvador allende que no sea el enfrentamiento de las superpotencias en la guerra fría responde falsamente a tratamiento comunista que siempre le han dado a importantes hechos históricos los grupos marxistas de diferentes pelajes en américa latina montados en el resentimiento y el miserabilismo aprovechan sucesos históricos como el 11 de septiembre de 1973 para darle rienda suelta a sus instintos insanos y así poder embaucar a los pueblos a la espera de la venganza histórica en donde mediante argucias buscan que las masas sean víctiles a sus intenciones para poder consolidar regímenes de oprobio como los que existen en cuba venezuela y nicaragua siguiendo su hilo conductor marxista el presidente petro con su pasión de ánimo por la guerra fría de la misma manera que añoró hace pocos meses el muro de berlín lamentando su caída ahora recordando los sucesos en chile de 1973 demuestra que no ha renunciado a una ideología que tanto dolor le ha traído a la especie humana en su aplicación práctica en razón de lo cual la historia como madre y maestra que nos ayuda a comprender el presente no ha sido bien analizada en latinoamérica por los auténticos demócratas para desventir la trama que usan los liberticidas comunistas engañando enajenando adocinando y envileciendo a los pueblos y